Ella es María Hernández, ingeniera civil, becada en el curso internacional de desarrollo sostenible, convivencia con semiárido en Brasil y actualmente trabaja como coordinadora de proyectos de ingeniería para el desarrollo comunitario en ámbitos rurales y urbanos en ingeniería sin fronteras. Cualquier cosa que me haya faltado, por favor, María, me complementa. Ahora lo complementamos. Primero les pido mil disculpas, me tuve que atravesar la ciudad porque me quedé sin internet en donde estaba y acá en Argentina ya no puedes parar en un café o en algún lugar todavía, las restricciones son grandes, entonces, bueno, logré de alguna manera llegar, así que disculpas a todos y a todas. Bueno, como decían ahí, mi nombre es María, soy ingeniera civil, trabajo en Ingeniería sin Fronteras más o menos desde la gestación de Ingeniería sin Fronteras Argentina, muchos años como voluntaria y después como, nada, entré al estar enfrentado. Primero a coordinar proyectos específicamente y todo lo que fue en su momento el área de infraestructura y hoy en día me encuentro ya trabajando en la coordinación general, pero específicamente con un foco fuerte en el programa de acceso al agua en comunidades rurales que tenemos en Ingeniería, por eso un poco mi idea es presentarles ese programa hoy y también siempre dando vueltas por los proyectos más de zonas urbanas o periurbanas, pero específicamente este año y el anterior, como se pudo a lo largo de la pandemia, bueno, dedicándome exclusivamente a los proyectos de zonas rurales. Tengo una pequeña presentación para hacerles, voy a tratar de hacerla lo más rápido posible porque ya se nos fue media hora, pero bueno, en principio no les voy a hablar tanto de Ingeniería sin Fronteras, sino más bien específicamente de nuestro programa de agua y cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirme, a mí las presentaciones me gusta hacerlas iterativas, así que en la medida que les vayan surgiendo dudas las podemos ir viendo. Si yo veo que las voy a responder más adelante, les aviso, pero no duden en interrumpirme. A ver, si me hice acá. Cuéntenme ahí si se ve. Sí, vemos muy bien. Ok, ¿y se ve entera la presentación? Así es, sí ya. Ok, perfecto. Bueno, solo para, y yo los pierdo a ustedes, no les veo más las caras. Bueno, solo para que se den una idea de qué hace Ingeniería sin Fronteras en Argentina. Ingeniería sin Fronteras quizás ustedes, muchos lo conocen porque está en diferentes países, particularmente en Argentina nos dedicamos a dos grandes ejes. Uno que tiene que ver con el desarrollo de proyectos de ingeniería en espacios o en comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y por otro lado, tenemos como otro eje que tiene más que ver con la formación y tratar de incidir en profesionales que el día de mañana van a tener o van a ocupar espacios de toma de decisión. Así que tenemos como esas dos áreas bastante desarrolladas. Algunas ingenierías se dedican más a proyectos, otras más a formación, otras a las dos cosas. Nosotros acá trabajamos solo en Argentina también. Nuestras fronteras no tienen que ver con fronteras limítrofes, sino más bien con fronteras sociales, políticas, disciplinares. Y esas son las fronteras que tratamos de correr y de borrar día a día. Hoy en día tenemos 11 proyectos en marcha. Somos 300 personas desarrollando actividades en la organización. 30 como staff rentado y el resto voluntarias y voluntarias en distintos puntos del país. Particularmente trabajamos en 5 de las 24 provincias que hay en Argentina. Y bueno, eso a grandes rasgos para que sepan de ingeniería. Tenemos como una línea ya en términos de proyectos muy fuerte relacionada con el acceso al agua. Otra relacionada con mujeres en situación de vulnerabilidad. Otra área de energía que ahora justamente estamos lanzando también una primera empresa social dentro de lo que es la organización que tiene que ver con la instalación de paneles solares. Y después tenemos como toda una línea que tiene que ver con infancia. Todos estos proyectos nosotros los trabajamos en general a partir de proyectos de infraestructura de distinto tipo. Bueno, en términos del programa de acceso al agua, nosotros fuimos mutando. Empezamos como, es una organización chica, ¿no? Tiene 8 años, vamos a cumplir 9 ahora justo en marzo. Entonces, las primeras experiencias tal vez fueron hacer proyectos aislados y ir encontrando el rumbo y el objetivo de la organización. Y con el pasar de los años siempre la temática del agua estuvo dentro de la organización y nos fuimos como pasando tal vez de hacer proyectos aislados a tratar de encuadrarlos dentro de un programa que tenga como sus objetivos, sus metas y un horizonte claro hacia dónde ir en los próximos años. Así que así fue que se gestó nuestro programa de agua. Este programa es específicamente para poblaciones rurales aisladas dentro del norte de Argentina. Particularmente, Ingeniería Sin Fronteras trabaja en una provincia que se llama Santiago del Estero. Para que se den una idea, Argentina tiene un porcentaje muy chiquitito de población rural en el global, digamos. Solo el 8% de la población de toda la Argentina vive en zonas rurales. Esto se acrecenta un poco más en esta provincia en la que nosotros trabajamos, que es Santiago del Estero, que tiene un 31% de población rural, que en algún punto se divide en lo que se llama población rural dispersa y población rural agrupada de la población rural dispersa, que son comunidades inferiores a 500 personas. Ahí en Santiago del Estero un 24%. Santiago del Estero es una de las provincias más castigadas de toda la Argentina. Tiene sus indicadores por debajo, muy por debajo de lo que es el nivel básico, como, tiene como el nivel básico de insatisfecho más alto de casi todas las provincias, salvo alguna que otra en el norte. Y, en particular, esta temática del acceso al agua golpea muy fuerte en esta provincia. Este mapa que ustedes ven acá, ¿no se ve mi cursor? Sí, lo vemos. Sí, sí, se ve. Este circulito que ven acá es más o menos la provincia de Santiago del Estero y este es un mapa que hizo la Plataforma del Agua, que es como un grupo de organizaciones y parte del Estado también que trabajó los últimos años para ordenar todo lo que tiene que ver con la temática de acceso al agua y estos puntos rojos que ustedes ven, obviamente, que son las zonas más complicadas del país. Y acá es donde estamos trabajando nosotros hoy. Para que se den una idea, también en Santiago del Estero hay alrededor de 900.000 habitantes, de los cuales alrededor del 30% tiene falta de acceso al agua. O sea, es una población bastante amplia la que no cuenta con acceso al agua recomendado por el Organismo Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, esta provincia además tiene como algunas otras, como algunas complejidades que marcan, que son como que nosotros le llamamos condiciones de borde, ¿no? Está emplazada en un lugar que tiene todo lo que es el agua subterránea contaminada con arsénico de origen volcánico. Esta manchita roja que ustedes ven acá, bueno, es como un poco la escala de la cantidad de arsénico que hay en las aguas subterráneas. Y por otro lado, hay una cantidad de salinidad en toda la superficie, en la provincia, que también afecta mucho todo lo que es poder extraer el agua de napas subterráneas. Entonces, no le alcanza con eso, sino que también tiene como un periodo estacional muy marcado, en el cual llueve seis meses y no llueve por seis meses. Creo que en España ustedes tienen una región muy similar, porque me ha tocado trabajar con algunos colegas de ustedes. Así que, nada, esto de tener como un clima que te estaciona las lluvias, te condiciona un montón. Nosotros hemos intentado tomando como, de alguna manera, como ejemplo algunos programas que se hicieron en Brasil, que fueron muy interesantes, que ahora voy a tratar de contarles un poquito. Todas estas variables que están acá, no tratar de combatirlas, de eliminarlas, sino de, en Brasil le llaman, de aprender a convivir con eso, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo un régimen de lluvia estacional, posiblemente tenga que trabajar con algún tipo de metodología de estoqueo del agua, como para poder abastecer esos meses en los que no llueve absolutamente nada. Bueno, los voy a introducir un poquito en qué es un paraje rural, porque lo nombré bastantes veces, pero por ahí ustedes no conocen, de Argentina, y menos los parajes rurales, que son lugares bastante difíciles de acceder. Tienen como algunas condiciones bastante puntuales que tienen que ver primero con el aislamiento geográfico. Esto que ustedes ven acá, esta línea de acá, es una, la ruta principal que le vamos a decir, que es una ruta de ripio, que está, digamos, a unos, de este punto a unos 60 kilómetros de la primera ruta asfaltada. Y todos estos puntitos blancos que ustedes van viendo por todos lados, son pequeños parajes. Estos ya son como ciudades más grandes, pero todas estas manchitas blancas son parajes de 20, 30, 15, 12 familias. En particular, nosotros estuvimos trabajando en este punto amarillo de acá y en este de acá. Los otros son un poco más al sur, pero una condición clara de un paraje rural es que está aislado, porque este camino que ustedes ven de acá hasta acá, por ejemplo, son 17 kilómetros de camino de tierra, que si uno, a la primera gota de lluvia que cae, queda completamente aislado. Entonces, eso afecta muchísimo a estas comunidades, no solo en términos de acceso al agua, sino también de salud o cualquier situación de emergencia con la cual uno tenga que salir del paraje. Los caminos son bastante complicados. Entonces, les puedo contar desde embarazos que hubo, partos que hubo en el medio de ese camino, arriba de una carreta, hasta personas que no pudieron llegar a un centro de salud y poder atenderse debidamente. Esta foto que les pongo acá es el retrato de un paraje puntual en el que nosotros estuvimos trabajando. Las casas no se desarrollan en un sistema de grilla que tal vez es el que uno está acostumbrado en una ciudad, sino más bien que están dispersas, que tienen estos caminitos chiquititos que ustedes ven por acá, en el medio del monte, ¿no? Y estas son como todas las viviendas y así se van repartiendo. En este lugar en particular, este es un relevamiento que hicimos nosotros hace unos 3, 4 años, en donde, bueno, relevamos obviamente una posta sanitaria que no tiene hoy, que está el edificio construido, pero no tiene quien la atienda, la escuela primaria que sí funciona, algunos pozos de agua que están salinizados y estas manchitas que ven acá que son represas de agua que colectan el agua en momentos de lluvia y, bueno, van tratando de acercarse al final de la seca con agua también. Estas son represas que usan en general para los animales, pero de las cuales también lamentablemente terminan bebiendo las personas. En general, las casas están separadas a unos 700 metros, 600, 300, depende en qué lugar, pero más o menos no es que están pegaditas de una al lado de la otra. Y esto que ustedes ven acá es lo que nosotros llamamos unidad doméstica. Las casas son bastante amplias, tienen como por un lado la vivienda, por otro lado la cocina por fuera de la vivienda, por otro lado este gran patio que les comentaba, los corrales de los animales o distintas, no sé, depósitos que tienen en sus casas. Y en general en casi todas las viviendas hay uno o dos animales de carga que utilizan tanto para distintas producciones que hacen en función de producciones para el autoconsumo, ¿no? como también para acarrear el agua. Para que tengan una idea, en esta provincia que les contaba recién, el 20% de las personas se traslada para obtener el agua. Y el 30% no tiene acceso del agua dentro de su hogar. Es decir, que se traslada significa que se traslada a más de 600 metros, ¿no? El Organismo Mundial de la Salud tiene como una lista de recomendaciones básicas como para ir disminuyendo todo lo que tiene que ver con enfermedades relacionadas con el agua y tiene como distintos escalones. Nosotros dentro de nuestro programa apuntamos a asegurar unos 20 litros por persona por día de agua potable y después tratamos de complementar el resto de las fuentes con aguas que no requieran el mismo nivel de calidad. Y esta agua potable en general es para una higiene muy básica, para cocinar y para beber. Después, a partir de los 50 litros, es como que uno ya, por lo menos, se aleja bastante de estas enfermedades relacionadas con el agua que les comentaba. Estas comunidades también se caracterizan por tener una economía de subsistencia, es decir, como todo lo que producen es para su propio abastecimiento. Y, por otro lado, lo que no producen en el paraje llegan como camiones, como camionetas como estas con, no sé, las verduras o las cosas que no se producen en el paraje. Se vive mucho de lo que es estos postes que ustedes ven acá, que son de Quebracho Colorado. En general, en casi todos los parajes hay varias familias que producen estos postes, que son los que se usan para alambrar campos o ese tipo de cosas. Y, bueno, obviamente que los venden a un precio muy por debajo del mercado, porque, bueno, es lo que en ese lugar se paga, ¿no? Y, por otro lado, muchas de estas poblaciones trabajan, o parte de estas poblaciones, trabajan bajo un sistema de trabajo colondrina que lo llamamos acá en Argentina, que es que por ahí se van un mes al norte, al este o al oeste, depende la estación del año, a trabajar concretamente en la cosecha de algodón o en la cosecha de duraznos, depende. Entonces, es como que así es como se arma la economía de estas familias. Después también hay todo un entramado político y social bastante complicado en esta provincia, porque durante muchísimos años el agua fue, y lo es todavía, un elemento que produce mucha dependencia en estas poblaciones, porque, de alguna manera, a veces son abastecidas por camiones cisternas, que son unos camiones grandes que transportan el agua, entonces, y dejan X cantidad de litros por cada una de las familias en esos tachos azules que tal vez ustedes veían al principio, si es que no tienen ya alguna cisterna construida. Entonces, históricamente, el agua ha sido como utilizada como un elemento de sumisión, de asistencialismo, de clientelismo, entonces, también de alguna manera se transforma el agua en un factor de dependencia de estas comunidades, no acompaña con todo lo que tiene que ver con la autonomía, que tal vez es lo que nosotros promovemos en todos nuestros proyectos. Y esta es la parte más linda que a mí siempre me gusta contar de estos lugares, más allá de todas esas dificultades que les fui contando antes, que tienen que ver con las redes de reciprocidad, que tal vez a quienes vivimos en zonas muy urbanas, no estamos acostumbrados a este tipo de relaciones. Esta foto que retrato acá es de uno de los parajes en los que trabajamos, este grupo de mujeres armó un equipo de fútbol, armó un torneo y una liga de fútbol para poder, de alguna manera, conseguir el dinero para el tratamiento de una de las niñas del paraje que necesitaba mucho dinero para hacer un tratamiento de salud. Entonces, estas cosas que tal vez nosotros no estamos acostumbrados de todo, o que perdimos la costumbre de poder, como enseguida, como comunidad, realizar actividades en conjunto para sacar adelante alguna situación, a veces, no es que aseguran para nada, porque eso sería bastante ingenuo, pero colaboran a la hora de empujar un proyecto comunitario en estas zonas. Porque ya hay lazos tendidos, ya hay como este nivel de organización en la comunidad de decir, bueno, si vamos a hacer algo, primero vamos todos a lo de tal y después vamos todos a lo de tal y en conjunto vamos desarrollando el proyecto. O sea, que eso que tal vez en un entorno en el que no existe, es más difícil organizar un proyecto del tipo del que nosotros hacemos. Y bueno, yendo concretamente tal vez al programa de agua nuestro, tiene tres ejes muy concretos que tienen que ver con el desarrollo comunitario, con la sustentabilidad y con el enfoque de derecho. En relación al desarrollo comunitario, esto que les decía Capaz hoy al principio, nosotros siempre tratamos de generar espacios de toma de decisión. Esta imagen que ven ustedes acá es una asamblea con todos los miembros de una de las comunidades, en las cuales se iba como debatiendo cuáles eran las necesidades principales del paraje, cómo priorizarlas, y eso de alguna manera aprender a tomar decisiones en conjunto, y brindar ese espacio y no bajar desde el conocimiento de la ingeniería a decir cómo hay que hacer las cosas, me parece que ayuda mucho a empujar, a salir un poco de ese espacio de sumisión que capaz les comentaba antes y empezar a organizar una comunidad para que pueda, nada, tener más autonomía. Entonces, nosotros tratamos de hacer muchos procesos participativos. No es un éxito en todos los lugares en los que trabajamos, en algunos lugares es más difícil. Este caso particular es, nada, un caso en el que me tocó trabajar a mí y la verdad que fue un proceso muy lindo ir viendo cómo en tres años esta comunidad de alguna manera terminó mucho más fortalecida, no solo porque generamos sistemas de cosecha de agua de lluvia, sino también por todos los lazos que se intensificaron, por las demandas que pudieron levantar, y justamente por eso, porque trabajamos a lo largo de todo el proyecto pensándolos como sujetos de derecho. Y en términos de sostenibilidad, bueno, nosotros siempre tratamos de buscar recursos y conocimientos locales, es decir, vamos como adaptando los sistemas. Por ahí la primera vez que a mí me tocó dibujar el primer proyecto, bueno, nada, yo no había ni siquiera ido al lugar porque, nada, no había podido viajar en ese momento y me tocó hacer el primer presupuesto como para ver si podíamos ganar un financiamiento. Y lo hice desde Buenos Aires, sin tener idea bien cuál era la situación del lugar y sin haber conversado con los vecinos y las vecinas. Y ya cuando fui al territorio, entendí que había un montón de cosas que podíamos resolver en conjunto, que ellos ya tenían como una estructura tal vez más simplificada para poder hacer los techos. y así fue como fuimos tomando algunos conocimientos y tratar de potenciar eso. Entonces, también en cada proyecto que hacemos de estos, intentamos como que las tecnologías, bueno, obviamente que sean acordes a estas zonas semiáridas, es decir, por eso trabajamos con sistemas de estoqueo y de cosecha de agua de lluvia, pero también tratamos de dejar capacidad instalada en el lugar, es decir, nosotros no bajamos tal vez con el proyecto hecho, sino que tratamos de generar instancias de participación en la construcción y de capacitación y rotando por cada una de las viviendas para que, nada, para que todos aprendan cómo construir un sistema de este tipo. Obviamente que el oficio de la construcción uno tarda en incorporarlo, pero, bueno, no es lo mismo haber hecho 10 cisternas que no haber hecho ninguna, entonces, por ahí, en algún paraje, por lo menos una o dos personas quedan capacitadas para después tener como esta opción de fuente de trabajo. Estoy haciendo re rápido porque quedan 10 minutos. Así que, como resumiendo rápidamente cuáles son las etapas de estos proyectos, bueno, nada, un buen relevamiento que ahí hemos tenido como el apoyo un montón de veces de estudiantes de la Universidad del País Vasco y de Ingeniería Sin Fronteras País Vasco que han venido a desarrollar alguna práctica profesional y se han quedado dos o tres o cuatro meses viviendo en esta zona, relevando la situación y planificando con nosotros. Después, un diseño participativo que no tiene que ver solo con diseñar la solución técnica en conjunto, que ya ven que es bastante simple, sino que tiene más que ver con diseñar participativamente cómo se va a ejecutar el proyecto. Después, bueno, toda esta cuestión de la capacitación que damos tanto en la construcción de los techos como en la construcción de las cisternas, y después la metodología de la ejecución que es en conjunto, que es bajo un sistema como medio de ninga, que no sé si saben lo que es, pero es como una metodología que usaban los incas para construir, que es que primero se va una casa todo junto, después se va la otra. Bueno, esto que les cuento suena muy romántico, y es así, es romántico, porque en algunos lugares sale súper bien y en otros terminamos peleándonos un montón y llegando a acuerdos, y la cuestión se pone un poco más complicada, pero bueno, tendemos a tratar de ejecutar de esta manera los proyectos, y la variable que tal vez recién ahora hemos podido incorporar y estamos trabajándola, que es la evaluación de estos proyectos, como es muy fácil evaluar cuantitativamente cuántas personas hoy tienen acceso al agua, pero tal vez hay un montón de otras cuestiones que tienen más que ver con cómo se vio fortalecida esa comunidad a través de un proyecto de este tipo, que son mucho más complejas de medir, y en eso estamos ahora. Bueno, cuando nos lanzábamos a hacer la primera evaluación, llegó la pandemia, así que estamos ahí esperando a poder viajar y a poder desarrollar, bueno, una evaluación más consciente para que nos brinde a nosotros un poco más de información sobre dónde capaz poner un poco más el foco y dónde no. ¿Cuáles son nuestros desafíos a futuro con este programa? Por un lado, o sea, qué cosas tenemos que seguir trabajando y que son súper importantes para el programa y para todas las actividades que realizamos, es diseñar indicadores para medir el impacto del programa a lo largo del tiempo, que es esto que les decía, que estamos trabajando en este sistema de evaluación. Por otro lado, y esto quizás fue en lo que nos centramos todo este año pandémico que pasó, el 2020, que es promover una red de trabajo entre organizaciones que estimulen al Estado a adoptar políticas públicas sistémicas y sostenibles. Nosotros conocemos un caso que es este que les comentaba de Brasil, que para nosotros es como un faro en algún punto, que es como un grupo de organizaciones pudo marcarle de alguna manera la cancha al Estado y poder incorporarlo en este tipo de... Brasil tiene un sector que es como el nordeste, que es muy parecido a toda la realidad que yo les conté recién de Argentina y también tiene un montón de comunidades y unos niveles muy por debajo de lo recomendable. Entonces, este grupo de organizaciones trabajó para empujar al Estado a incorporarse a la solución de estas problemáticas allá por el 2003 y fueron empujando despacito y terminaron pudiendo lograr que el Estado adopte una política pública y trabaje por la construcción de un millón de sistemas de este tipo para paliar lo que es la falta de acceso al agua en comunidades rurales. Por otro lado, nos queda siempre pendiente transversalizar la perspectiva de género en todas las etapas del programa. No es tan simple, estamos trabajando en eso también en los últimos años, pero bueno, no es tan simple venir tal vez desde afuera, desde la ciudad, a querer como imponer cierta perspectiva que por ahí en estos parajes no existe. Así que nada, no son, digamos, situaciones o cuestiones simples de abordar, sino que requieren que uno las ponga en agenda y las vaya pensando y las vaya incorporando en cada una de las acciones que va teniendo en el programa. Y bueno, lo que nos estamos ocupando ahora principalmente es de sistematizar una metodología de relevamiento para estos parajes, porque otra de las cosas que sucede en estos lugares que les comento es que no hay información. Es decir, si uno quiere saber exactamente cuántas familias viven en situación de aislamiento, cuántas familias no acceden al agua, no hay información suficiente como para encontrar esos lugares. Sí hay información, obviamente, de todos los censos que se hacen cada 10 años en Argentina, por eso podemos construir ese mapa que les comenté, pero no hay como una sistematización clara y información sobre estos lugares que están como súper dispersos también. Así que estamos trabajando en eso. Y bueno, esto me lo paso porque ya les estuve contando bastante. Y dentro de esos objetivos, de este desafío de relevamiento que les comentaba recién y de la relación con el Estado, que para nosotros se transformó en este año un poco todo en lo mismo, haber tenido tal vez todo este recorrido que nosotros hicimos despacito a lo largo de estos 8 años, nos permitió el año pasado poder sentarnos con la Dirección Nacional del Agua y poder plantearles esta problemática. Justo hubo un cambio de gestión también acá en Argentina que nos permitió poder sentarnos nuevamente en la mesa con quienes toman las decisiones y poder empujar y poner en agenda las comunidades rurales dispersas que como son tan poco el porcentaje en Argentina, no tienen por ahí la visibilidad que otros problemas que sí. Entonces, en conjunto con otras organizaciones y con una red de organizaciones, estamos tratando de impulsar también poco a poco una sistematización de políticas públicas para esta temática y lo que vamos a estar haciendo a lo largo de todo este año va a ser, bueno, relevar todas estas comunidades, todos estos puntitos que ven sueltos por ahí, que tienen un número, son comunidades con las que vamos a estar trabajando este año en principio en un relevamiento que vamos a empezar ahora a fin de febrero. El número tiene que ver con la cantidad de familias que hay en cada paraje, como ven hay parajes que tienen 100 familias, hay otros que tienen 7, hay otros que tienen 6, 25, es como muy variado, pero bueno, nosotros decidimos como hacer una primera implementación de este relevamiento que les comentaba en esta zona particular, que es un departamento de los de Santiago del Estero, en el cual nosotros venimos trabajando hace bastantes años también, ahora vuelvo a la imagen de atrás y les muestro, pero bueno, la idea y el desafío de este año es no solo trabajar en el relevamiento, sino trabajar en una implementación de un primer proyecto de gran escala para nosotros, que sería poder abordar todos los parajes rurales que existen en este departamento. Así que bueno, el desafío para nosotros este año va a estar por ese lado, y volviendo quizás a esta imagen para que se den una idea de cuál ha sido nuestro abordaje en Santiago del Estero, todo este mancha roja que ustedes ven acá es Santiago del Estero, hemos trabajado mucho en el norte y hemos trabajado mucho en el sur, eso que yo les señalaba recién es esta zonita de acá, todo esto de acá y ahí hemos trabajado, bueno, siempre en proyectos de acceso al agua, hoy nos encontramos desarrollando este particular, que es bueno que también estamos viendo cómo la pandemia nos permite construirlo, pero también hemos desarrollado, por ejemplo, no sé, otros sistemas de abastecimiento de agua, que es quizás un puente de paso vehicular por el cual antes no podía pasar el camión cisterna, que hoy pueda pasar y que se agorre 35 kilómetros de recorrido y que pueda ir más seguido. Obviamente que no es la solución más sostenible porque siguen dependiendo del camión cisterna, pero bueno, hoy en día por lo menos el camión puede acceder más veces por mes. Así que nuestros proyectos hasta ahora hemos impactado, si se quiere de alguna manera, en alrededor de 1.000 destinatarios y para este año en particular pensamos incrementar ese, solo en este año nos gustaría abordar alrededor de 2.000, entre 2.000 y 4.000 destinatarios. Así que, bueno, no hablo más y les dejo a ustedes tal vez que me puedan hacer las preguntas que quieran. No sé cómo salió de la clara. Sí, gracias María. Yo creo que podemos todavía unos 20 minutitos para una especie como de preguntas y respuestas o de charla. No sé si alguien tenga como alguna duda o comentario que quiera compartir. Yo me he fijado que alrededor de estos sitios había como muchos cultivos. Entiendo que esa es la causa por la que está el agua salinizada, ¿no? Entiendo que lo del arsénico sí que es natural, volcánico, has dicho. Sí. Pero el tema de la salinización sí que puede ser, no sé, te pregunto si es por eso, si es por los crudos. Es natural también, es natural. ¿Es natural la salinización también? Es natural, sí. ¿Y esos cultivos que hay ahí, de qué son? Bueno, ese es un problema bastante importante que tenemos nosotros con los proyectos. En general, estos parajes en los que trabajamos no hay grandes cultivos cerca. Pero nos tocó una zona que no la vamos a abordar ahora, sino que la dejamos para el año que viene, que está toda rodeada de cultivos de soja. Entonces, esos cultivos lo que hacen, de alguna manera, es... Consumen toda la agua. ¿Cómo? Consumen mucha agua. Por eso, ha habido una imagen de las primeras que salía eso, como los parajes. Sí. Y luego todo rodeado de monocultivo ahí. Bueno, sí, sí, sí. Pero el problema más grave de eso, además, para este sistema de cosecha de agua, lluvia, es que es la fumigación aérea. Porque, bueno, si la fumigación cae sobre los techos, es muy difícil después tratar ese tipo de cuestiones. Y si ustedes veían en esa foto que yo puse, tal vez, de un carro con un par de bidones, esos bidones son los mismos bidones de glifosato, que, bueno, que nada, con los que los campos de alguna manera tratan sus cultivos y la familia después los utilizan para trasladar el agua. Así que es como toda una cuestión bastante compleja y difícil de abordar para nosotros también, porque qué tipo de tratamiento hacer para después uno asegurarse de que esa agua nos fue arrastrando el glifosato en algún punto. Pero en general, por suerte, hay muchas zonas que el monte sigue vivo y nosotros trabajamos mucho por eso también, para que las comunidades se puedan quedar en sus zonas, si se quieren quedar, para poder favorecer las condiciones en las que están, porque si no, no queda otra muchas veces que salir, que irse a los márgenes de las ciudades. Y tampoco cuando uno llega a los márgenes de las ciudades se encuentra con grandes oportunidades, sino que todo lo contrario, terminan las familias viviendo en asentamientos muy precarios y nada, su situación en vez de mejorar se profundiza. Vale. Sí, es un tema muy fuerte ahí, el de glifosatos y transgénicos, ¿no? En Argentina creo que sí es un tema. Yo tenía una duda. Los... se escucha mucho ruido, ¿verdad? Bueno, ¿la captación pluvial es colectiva o es por familias? Es por familias. Sí, nosotros tratamos de trabajar en soluciones como por familias para que pueda ser de alguna manera más sostenible y autónomo cada una de las familias. A veces hacemos sistemas de colección comunitario, pero por ejemplo para la escuela. Entonces, bueno, nada, pero en general hasta ahora hemos hecho sistemas familiares. Proyectos colectivos, pero sistemas familiares. Sí. No sé si alguien tiene una duda. Yo quería preguntar sobre el mantenimiento, o sea, cómo hacen, no sé, de las cisternas o del techo, si eso ya lo hace después la familia o tiene algún tipo de mantenimiento que hacerse anual o cada tantos meses. Nosotros, bueno, al principio era construir y ya, bueno, hoy trabajamos en una pequeña capacitación. No requiere un gran mantenimiento, pero sí trabajamos en decirles que, o sea, tenemos, ahora vamos a incorporar como un sistema de desvío de la primera agua, por ejemplo, para que todo lo que arrastra la primer lluvia que hay en el techo no vaya a parar a la cisterna, sino que vaya a parar a una fuente secundaria y se utilice para otras cosas que no sea para beber. Hemos ido incorporando como ciertos elementos y las familias cuidan como un montón los sistemas porque, nada, pero le fuimos como agregando distintas cuestiones, no sé, una tapa que cierre y que sea fácil de abrir, pero que cierre y que cierre totalmente. Es un curso de gestión estratégica de proyectos sociales, le vamos a decir. Voy a desmitificar completamente que no van a salir del curso sabiendo gestionar 100% un proyecto social, sino más bien que se van a atravesar a lo largo de todo el curso con distintas estrategias, con distintas dificultades o formas de abordar o a qué cosas prestarle atención a la hora de involucrarse en un proyecto social. Sí, ahora están trabajando en campo con este problema, como que van con ciertas medidas. Sí, justo febrero fue un mes de tirar para adelante como sea, porque, bueno, la cosa estuvo un poco más tranquila también, así que retomamos varias actividades. Estamos trabajando en la construcción de un puente de paso vehicular entre dos comunidades, no por la temática del agua, sino simplemente por el paso en dos asentamientos acá en Buenos Aires. Y esa fue una de las obras que retomamos, que nos costó un montón, porque el día que se dictó la cuarentena en Argentina, nosotros teníamos que hormigonar. No sé si todos saben lo que es hormigonar, pero teníamos que volcar mucho material. Sí, bueno, y nada, o sea, esa hormigonada quedó pendiente 10 meses. Así que fue tremendo, porque además, nada, el agua se llevó puesto, los encofrados y todo, el colado. Sí, gracias por ayudarnos. Así que, nada, retomamos esa obra y la retomamos súper bien. Esa la pudimos retomar el año pasado, por suerte, antes de que termine el año. Y, bueno, calculamos que en dos o tres meses la vamos a estar terminando, si podemos avanzar al ritmo que estamos avanzando. Y después estamos empezando a construir, la semana que viene, arranca la construcción de un espacio comunitario, la ampliación de un jardín maternal comunitario, acá en Buenos Aires también, en conjunto con los vecinos, bajo un programa del Estado que, por suerte, paga un salario muy chico, pero por lo menos permite que podamos trabajar todos los días con un grupo de vecinos y vecinas. Siempre también en el marco de una capacitación en construcción en seco, que son esas construcciones que se utilizan ahora para construir rápido. Así que ese va a ser un lindo desafío. Y después en Córdoba vamos a estar empezando la construcción de un gran espacio para 200 mujeres, para y con 200 mujeres en situación de vulnerabilidad, de toda una zona periurbana, perirrural de Córdoba. Así que vamos a estar empezando con esa construcción también ahora a mitad de febrero. Y bueno, con este proyecto de agua también que tenemos pendiente, que nos quedó toda la pandemia atravesada. También más Santiago del Estero tiene muchas más restricciones que cualquier provincia. Pero bueno, lo vamos a tratar de empezar ahora también en marzo, como para que no nos atrasemos más con las obras siempre, con todos los cuidados obviamente y todas las temáticas. Estuvimos muy abordados todo el año, muy ocupándonos todo el año de fortalecer los programas en los que trabajamos, desde relaciones políticas y con otras organizaciones. Y también de acompañar al territorio. En Argentina se vivió una crisis alimentaria muy fuerte. Y bueno, nosotros estuvimos todo el año acompañando esa crisis con las organizaciones, buscando recursos por todos lados para poder acompañar cada una de las organizaciones con las que nosotros trabajamos, que son 6, en la sala de comer a 2.300 personas todos los días. Así que nada, conseguir los recursos para eso también fue parte de lo que estuvimos trabajando el año. Y también nos ocupamos bastante de armar esta empresa social que les comentaba, que se llama Rayo, que es una empresa de instaladores e instaladoras de paneles solares, que lo que busca es, bueno, por un lado obviamente acelerar la transición energética, pero también tiene como mucho el foco puesto en la inclusión laboral, que va a ser el gran desafío post pandemia obviamente. Así que a través de Rayo vamos a tratar de eso, de concursos que fuimos dando en distintos barrios de Buenos Aires, poder ir incorporando a esas personas a la empresa social y ir por ahí rotando como para que siempre haya lugar para que nuevas personas puedan ingresar. Así que bueno, ese fue nuestro año de pandemia un poco resumido. Bueno, no les robo más tiempo y les agradezco un montón haberme esperado y éxitos con... Bueno, pues mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.